Defensoría Escolar 2022 es el nuevo plan de verificación de precios que puso en marcha la Defensoría del Consumidor a partir de este miércoles a nivel nacional. Los más de 125 elementos de la institución que participarán en las inspecciones verificarán que se cumplan los precios reales en cada uno de los artículos escolares. Frente a esto pues la Defensoría del Consumidor ha activado y ha programado un plan que tiene como objetivo precisamente el proteger y defender los derechos de los consumidores, de todas las personas que se dedican a la adquisición, a la compra de útiles escolares, también de otros implementos como tablet, como computadoras, que sabemos que en este periodo en el cual pues también muchos de los esfuerzos educativos se realizan de manera semipresencial. Serán 68 jornadas entre servicios de información, asesoría jurídica y gestión de denuncias las que se desarrollarán durante el mes de enero que dura el plan escolar. Con el objetivo de poder asesorar, poder brindar información, poder atender reclamaciones, recibir los casos y darle la gestión correspondiente. En cada uno de los puntos de atención a la ciudadanía se le orientará al padre de familia para que constate la calidad de precio de los productos, además que verifique si se aplicó la oferta, asimismo que cotice precios en diferentes establecimientos. Para aquellos establecimientos que no respeten el precio real de la variedad de productos de útiles escolares, la Defensoría del Consumidor impondrá una multa que asciende a los 200 salarios mínimos y se les estaría abriendo el siguiente proceso. Frente a estos casos, la Defensoría del Consumidor, aparte de poder velar por la restitución que puede atender el consumidor, también activamos el procedimiento sancionatorio que corresponde. En el caso de incumplimientos a promociones y ofertas o también el hecho de que no se le esté vendiendo un producto de mala calidad, la Defensoría del Consumidor activa los procedimientos de atención de controversias. Como parte del plan, la institución gubernamental inició las inspecciones en diferentes librerías del centro de San Salvador. Por ejemplo, aquí tenemos este cuaderno que es número 3, tiene un valor de 95 centavos y tenemos este otro que es número 1, que tiene un valor de un dólar. Como podrán ver, hay una diferencia de 95 centavos, de 5 centavos entre ellos y en función de eso, pues el consumidor puede establecer cuál es lo que mejor le puede acomodar. Ante cualquier irregularidad, llame al teléfono 7860 9704 o al call center 910 de la Defensoría del Consumidor. Para Carasucia Noticias, Alonso Rojas.